La doble moral de la semana Pepe Acacho a nombre de Pachacuti ahora pide rentas petroleras Lo que estamos diciendo es en el presente del petróleo que se está extrayendo en estos momentos Eso es lo que nosotros queremos De que estos recursos económicos incrementen, no podría ser solamente 5%, 5% Yo creo que el presidente Correa podría decir, vea vamos a darles un trato justo, equitativo Como él dice, por lo menos diría el 10% Un trato justo, equitativo, por lo menos un 10% 10% de la renta petrolera, pero si no quieren que se explote el petróleo En la misma radio, Pepe Acacho En Morona, Santiago, no se ha sacado todavía un solo barril de petróleo Gracias a la lucha, a la resistencia, a la unidad, nos ha costado Ni un barril de petróleo gracias a la unidad, a la lucha No quieren que se saque el petróleo, pero sí quieren sus rentas Si no hay explotación petrolera, tampoco hay renta petrolera O es que para Pachacuti, de la nada sale el dinero Pepe Acacho, en febrero del 2011 Pero les digo, mientras estemos ahí Mientras estemos ahí, las nacionalidades indígenas Ni un gramo de oro, ni de cobre, ni un barril de petróleo Sacará del territorio, suar a suar, de Morona, Santiago Pero ahora pide, el 10% de la renta petrolera Estos recursos económicos, incremento, no podría ser solamente 5%, 5% Por lo menos, diría el 10% ¿Qué mal le hacen al país? Pepe Acacho Cuanta doble moral El 10% de la renta petrolera Gracias.